Música 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 Ya no volveré a cantar para ti Música Porque estoy desengañado de comportamiento que ya está lo mismo Pero mirar en tus ojos, mirar a ti Solo sentimos momentos que pienso en ti Ahora ser libre quiero cantar, siento un calivio dentro de mí Ahora ser libre quiero cantar, siento un calivio dentro de mí Música 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 Muchas gracias.